vamos a hacer hoy estas tortillas de harina este hechas en torteador y también en un círculo que yo lo reciclé de una cubeta les voy a mostrar el círculo miren así nos quedan bien suaves pues vamos a empezar ahorita les voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar como son la sal la sal al gusto de la persona dos tazas de agua tibia puede ser al tiempo también vamos a utilizar lo que son dos tazas de harina de todo uso preparamos lo que es la el agua con sal para luego poner lo que es en esta llevarlo a licuar este aquí este como les dije la sal puede ser al gusto de ustedes pues esto lo vamos a llevar a licuar a que quede muy bien este licuado a que todo se integre lo que es la harina y ahorita aquí miren aquí así es como les tiene que quedar lo que es la la mezcla muy bien que está muy bien revuelto pues ahora lo antes de llevarlo a fuego tenemos que poner lo que es en una este cazuela de teflón esto es para que no se nos pegue hacia el fondo y se nos vaya a quemar ya que el teflón le ayuda bastante y le sirve como adherente entonces ahora lo llevo a a la estufa aquí debe ser un fuego muy bajo vamos a por suponiendo que tenemos de 10 el fuego entonces lo vamos a bajar del fuego como de unos dos esto es para que la masa se cocine lentamente y no se nos haga grumos demasiado rápido pues miren aquí han pasado como unos 15 minutos de estarle moviendo en este momento vamos a tratar de que de bajar toda la lo que es la mezcla decide como lo miran en la cazuela para que se vaya este haciendo lo cociendo parejo lo que es la la masa aquí se me hizo bastante pesada entonces voy a hacerlo con estas dos cucharas este si es una taza dura 10 minutos pero como yo le puse dos tazas son como más o menos 20 minutos en conocerla la masa y aquí este voy a hacer la prueba si no se me pega ya bastante en las manos ya la voy a dejar miren aquí este ya no se me pega bastante así es como nos debe de quedar la masa ya está lista para amasarla con nuestro hermano está caliente pero no está tanto entonces ahora le voy a poner un poco yo aquí me pasé de aceite pero le quite un poquito no no lo puse todo ahora lo vamos a amasar con nuestras manos como le dije está caliente aquí con cuidado este vamos a revolver muy bien para que este quede muy bien amasado y esté lista para nuestras tortillas ya después de que la masa la meto en una bolsa aquí no la dejo reposar simplemente lo hago para este mientras preparo lo que es la una tortilladora o el plástico que voy a utilizar como un círculo para hacer las tortillas pues es el tiempo que lo dejo miren así nos debe de quedar lo que es la masa no se nos pega ya nuestras manos el aceite que me pongo en las manos es para que no se me vaya a pegar bastante en mis manos es por eso pero si ustedes pueden amasarla sin aceite pues háganlo así bueno pues vamos a preparar lo que es la tortilladora y el plástico miren aquí ustedes pueden utilizar el aceite con poquito que se pongan a sus manos este pueden hacer las bolitas o también harina vean ustedes como que cuál se les puede facilitar sin ponerse poquita harina en sus manos o el aceite ustedes prueben yo sentí que el aceite para mí este se estiran muy fácilmente lo que las tortillas pero también la harina nos sirve también para que no se pegue bastante en las manos yo voy aquí utilice como dije fue el aceite pero es muy poquito lo simplemente nomás para que no se me peguen en mis manos este hice lo que es las bolitas los textales y este los puse en esta en este plato para que no les dé tanto el aire si nos vayan a resecar pues ahora lo voy a hacer primeramente lo que es con la tortilladora y aquí siempre debemos tener nuestras manos engrasadas para que no se nos peguen y también no se vayan a pegar lo que es al papel de la tortilladora aquí vamos a presionar lo más que se pueda este yo a mí me gustan siempre que quedan muy delgaditas porque aquí es otra textura de esta forma de hacer estas tortillas tenemos que coserlas muy bien para que como les dije es otra textura y otro sabor esta es otra forma de hacer las tortillas yo les muestro como yo las estado preparando tres veces en diferentes tres formas que las he hecho miren así nos quedan de delgaditas ahora les voy a mostrar como este yo las las llevo a cocinar miren este son ya les muestro que aquí ya saqué la tortilla de la tortilladora este vamos a ahora les estoy mostrando como lo podemos hacer tanto en la tortilladora como en el papel o el plástico que yo tengo reciclado que es este círculo y más adelantito les voy a mostrar cómo llevarlas a coser bueno ponemos así como lo mira mirar ponemos lo que es la el plástico y presionamos ahora lo que vamos a hacer aquí es rellenar el círculo entre más chiquita esté la bolita este también nos va a servir para que nuestra tortilla quede más delgadita lo vamos a estirar muy bien a rellenar todo el círculo y siempre procuran de que su mano tenga aceite o tenga la harina para que no se nos pegue a nuestras manos pues aquí es muy fácil para para sacarla yo siempre les he dicho que traten de tener aceite en sus manos para que no se nos pegue como mirarán aquí si ustedes no tienen la tortilladora lo pueden hacer en este círculo ya que no todo todos siempre tenemos este esta tortilladora bueno entonces ahora sí ya les voy a mostrar cómo coserlas que es lo mismo procedimiento de él de las tortillas de maíz el mismo este las tres vueltas que se le da para coser las tortillas de maíz es el mismo tiempo que yo les doy pues miren aquí tengo el comal el comal se ve como que está sucio pero no está sucio es que yo aquí me puse a adorar semillas semillas y se quedó así por creo es por la sal bueno pues miren aquí ya puse la tortilla aquí simplemente son 23 segundos lo que le doy y le doy vuelta que está la primera volteado vamos a esperar la segunda ya cuando mirar miremos que se hace como bombitas y es el momento de voltear la esta viene siendo la segunda vuelta ya que veamos que infla todo por completo vamos a darle lo que es la tercera que este de espalda que así así como la dejo pues aquí parece que ya terminamos lo que es este las dos tazas de harina miren estas son las tortillas que me también este si tienen alguna duda sobre esta receta de este dejen sus comentarios que también este en la cajita de información yo les voy a dejar lo que es la receta